Ministro de la Cultura, José Luis Medina, colegas diputados, señor Agustín, señor Comerador Departamental, señor Monoteo Campeche, audición, señores alcaldes de los diferentes municipios presentes, señores de ministro, público general, tengan la mejor de las mañanas. Algo muy importante, bien decía mi colega diputado, invitamos a los alcaldes, y si no vienen, después que no les mandan nada, ni que pidan nada, porque aquí es el momento propicio en que este hombre puede dar soluciones a las propias de ustedes. Después, encontrarlo a él, es un poco difícil, hay que pedir audiencia, imagínense que él viene aquí con nosotros, que nos queda mínimo, mínimo, estar aquí para encontrarlo a él. Es una persona muy fina, muy especial, que prácticamente en el que hemos recorrido ya ha dado soluciones a las peticiones de los diferentes municipios. Entonces, sean todos bienvenidos, gracias al ministro, y por favor, con el rupito, según que en el final tenemos, con el menos, muchas soluciones arregladas. que Dios le diga al ministro, que Dios le diga al ministro, que Dios le diga a su casa, con su trabajo, y vecinos, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, y es el momento de pedir que les damos a los alcaldes, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.